Bienvenido mi gente, Tony de Andrade dice, soy dominicano cada segundo, cada vez que respiro y espero nunca fallar. El comunicador recibe un reconocimiento por parte de la embajada dominicana en Estados Unidos, el comunicador Tony de Andrade, quien se proclama como dominicano cada segundo, fue reconocido en la ciudad de Miami, Florida, como dominicano de honor por la embajada dominicana en Estados Unidos, en Miami. Dice, a Miami llegué en el 1994, la comunidad dominicana iba creciendo y ahora somos un gran poder aquí y que aparte muchísimos al desarrollo y al sur de la Florida. Yo llevo mi patria en mi corazón, 24-7, soy dominicano cada segundo. Tony de Andrade es un comunicador, periodista, presentador y actor dominicano, actualmente se desempeña como corresponsal de entretenimiento del programa Primer Impacto del canal Univision. Nació el 17 de junio de 1968, tiene 53 años de edad, nuestro Tony de Andrade, dominado a premio Emmy de noticias y documental al mejor noticiero en Magazine. Estudió en Puerto Rico, su nivel de idioma es español, felicidades para Tony de Andrade.